Los restos de un avión perdido en las montañas de Nepal fueron encontrados este lunes 30 de mayo dispersos en la ladera de una montaña y se confirmó la muerte de 14 de las 22 personas que iban a bordo de la aeronave, dijo el ejército. Los rescatistas recuperaron 14 cuerpos del lugar del accidente, dijo Teknad Sitaula, del aeropuerto internacional Tribuhuan, en Kathmandú. No hubo noticias sobre los sobrevivientes y la búsqueda en el lugar del accidente continúa, de acuerdo con información recogida por The Asusianet Press. Fotos aéreas del lugar del accidente mostraban partes de aeronaves esparcidas sobre rocas y musgo al costado de un desfiladero de montaña. El turbohélice Twin Otter de Tara Air perdió el contacto con la torre del aeropuerto el domingo mientras volaba en un área de profundos desfiladeros de ríos y cimas de montañas en un vuelo de 20 minutos. El ejército dijo que el avión se estrelló en San Oswer, en el distrito de Mustang, cerca de la ciudad montañosa de Jomsom, a donde se dirigía después de despegar de la ciudad turística de Poghara, 200 kilómetros al oeste de Kathmandú. Según los datos de seguimiento de Flightradar24.com, la aeronave de 43 años de edad despegó de Poghara a las 9.55 am y transmitió su última señal a las 10.7 am, a una altitud de 12.825 pies. En el avión viajaban varios extranjeros, entre ellos cuatro indios y dos alemanes. Los tres tripulantes y los demás pasajeros eran de nacionalidad nepalí. El destino del avión es popular entre los excursionistas extranjeros que recorren los senderos de montaña y también entre los peregrinos indios y nepalíes que visitan el venerado templo de Mukhinath. El Twin Order, un avión robusto construido originalmente por el fabricante de aviones canadiense de Haviland, ha estado en servicio en Nepal durante unos 50 años, durante los cuales ha estado involucrado en unos 21 accidentes, según AviationNepal.com. El avión con su montada en la parte superior y el tren de aterrizaje fijo es apreciado por su durabilidad y su capacidad para despegar y aterrizar en pistas cortas. La producción de aviones terminó originalmente en la década de 1980. Otra empresa canadiense, Viking Air, volvió a poner en producción el modelo en 2010. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Hispánico. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.